En el número 80, la tortilla sabrosa de maíz. O sea, olvídese de sus quesadillas porque le va a salir carísimo. Los televisores, señores, están en la canasta básica, ¿no? Por aquello de no puedo ver el HD, ¿no? Sí, porque es consumo popular. El taxi, ¿no? Bueno, aquí no pega para el Uber, ahí ya aplica una cosa distinta, ¿no? Papel higiénico, pasta para la sopa, pilas, planchas. Pero ¿quién usa pilas? Eso ya es como retrógrada, ¿no? Este, plumas, lápices y otros. Entonces, acuérdese que esto es importante porque si tiene usted hijos, sobrinos y demás, pues la lista de precios de útiles, pues va en aumento, ¿no? Si no agarró la oferta de Julio regalado, pues ya. No, no, si no vas al centro, ahí es donde está la librería por Rúa. Ajá, y toda la callecita esa de librería, sin más, bye. Porque ahí es barato, en otros lados, ¿quién sabe? Navajas y máquinas de afeitar. O sea, por si usted es como Lalo que se tiene que rasurar una vez en la vida. O las chicas que se rasuran las piernas, maxila y demás, ¿no? O se pasa la navaja por el cabello. Para que tenga piel de bebé. Le va a salir caro. La ecuadora, leche pasteurizada, leche en polvo, la larga distancia. ¿Larga distancia nos va a costar? Fíjate, uno de los grandes proyectos que había anunciado el PRI y el gobierno de... Ya se redujo las tarifas de teléfono. Ajá, va para acá. Va para arriba. El huevo, el hígado de res, las harinas de trigo, gelatina. Este, la gasolina, obviamente, de bajo octanaje y la gasolina de alto octanaje. El gas doméstico, galletas populares. O sea, son las pinche cajitas. Las de animalitos, ¿no? Sí, exacto. Sí, sí. Las marías. Para mí hay un montón de gente que sí se... Frijol, focos. Que consume esas... Digo, a mí me gustan las marías, gracias. De tejentes, ¿no? Este, los cuadernos y las carpetas, ya habíamos dicho. Cremas para la piel. Y si tiene usted la piel rasposa, olvídese. Va a quedar igual. Ajá, pero puede escuchar a nuestra jefa, Eloisa Mezco, y ella le dice cómo mantener su piel así chula, de bonita. Buena, bonita, así de bebé. Gracias. Café, tostado, café soluble, cardiovasculares, carne molida de res. Yo por eso no como carne, porque es algo barata. Bicicletas, demonios, es un producto básico de la carne. Y ahorita vamos hablando de las bicicletas por el Lord Audi, ¿eh? Bueno, ahorita viene ese tema. Ah, no, bueno. Sí, sí. Pero, ¿qué más va a subir? El autobús urbano, el autobús foráneo. O sea, si en el Estado de México le cuesta ocho pesos, ¿qué creen? No, 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 cuéntese, chaval. Sí, se va a costar quince. En lugar de que cuesta quince. Sí, no, o sea, agárrese porque no le va a alcanzar su feo, ¿no? Antibióticos, antigripales, o sea, tú y yo vamos a seguir mocosos, ¿no? El arroz y la sardina en lata, yo estoy hasta el gorro del arroz y la sardina. Pero va a subir. El agua embotellada, por eso es que nosotros recetamos vasitos, mire. O sea, con agua de lluvia. Nos lavamos. Con agua de lluvia. Oiga, entonces. Aceites lubricantes. ¿Qué tal? A lo que sea que caramba, si eso suene, también va a subir. Lo que sea que significa. Oye, este, total que productos de la cara está básica. Son tienes de tortilla, leche, agua. Pancito, arroz, frijoles. O sea, de verdad. Lo básico, pues. Lo básico, básico va a subir, ¿no? Lo cual es. O sea, la verdad es que podías prescindir de la televisión y otras cosas. Sí, sí. Pero ya hablando de comida, está imposible, ¿no? Tienes que comer, hay una familia de cuatro, cuatro, seis integrantes. Para mí, y en una, lo hago cada dos meses, esta última vez que fui, me eché tres mil pesos en súper. Ya, son dos. Son dos. Y es una, y puras cosas básicas, harina, arroz, ese, ya, no, 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 sí, y además, pero no sabes dónde me fui, me fui al Issste, porque ya me sale más barato, tengo, tengo que usar mis vales de despensa, ¿no? Que voy a la universidad. Ok. Y tres mil pesos en súper. En algún otro momento hablaremos de las tiendas Issste y el proceso de privatización. Que están en muy serio desabasto. Así es. Ahí yo le puedo dar fe y la igualdad de la escasez. Pero entonces, a mí me gusta. Más allá del desabasto, tiene que ver con la falta de inversión del propio gobierno. Del Estado, porque son empresas del Estado. Que han cerrado varias, pero al mismo tiempo están metiendo a las grandes empresas para que ya también tomen las tiendas del Issste, ¿no? Pero eso hablaremos. Oye, pero eso vamos a hablar después, porque, o sea, fíjate lo que significa que suba la gasolina, que no se lo pide. Está en 13.96 el de Magna, ¿no? O sea, es un aumento del 4, del 3%, perdón, porque el premium fue del 4%. Echese el trompo a la uña. Oiga, no se vale, ¿no? Y el gobierno, pues, es lo que decíamos en el programa pasado. O sea, ellos viven en otra lógica, porque les ubican ese importe. O sea, pueden pagarlo, les dan los vales de gasolina, etcétera. O sea, ellos no están pensando en eso. Son clase aparte. Sí, sí, es clase A. No solo es una clase aparte, es un mundo aparte. Es una realidad totalmente agregada. Justamente las clases, el consumo, las personas, el acceso por el ingreso, y eso, bueno, te genera otra dinámica, otro mundo. Sí, sí. Y ellos están en ese otro mundo. Nosotros los ciudadanos de a pie, de a patita, literal. Oye, ¿sabes qué subió? Y está bueno, antes de que nos corte, Adonai, al video. No, no nos cortes, Adonai, te queremos. Subieron los estacionamientos, al menos del Walmart, costaban 3 pesos las 2 horas, ahora cuestan 5 pesos. Tú dime si nos suben las cosas. Bueno, pero eso es cosa aparte. Eso es cuando va a ser, pero subió. Los estacionamientos no deberían cobrar. Además, no deberían cobrar. Sí, de entrada, ¿no? Entonces, ahí vemos todo este efecto cascada que estamos diciendo, ¿no? Una vez que sube la gasolina, pum, todo se va en aumento. En mayor o menor medida, pero todo va a ir subiendo. Y algunos están derivados o están conectados justamente con el costo de producción. Directa o indirectamente. Y hay otros que no, ¿eh? Y aún así, van a subir. Especulemos con el precio y aumentémosle. Exacto, exacto. Que no están conectados. Entonces, ese es un efecto cascada. Que dices, oye... Pero tiene solución. El problema es que el gobierno no quiere aplicar esa solución porque iría en cuenta del libre mercado. Cualquier cosa que eso signifique, ¿no? En un mercado que está controlado por oligarquías. Pero bueno, en la apariencia de que vivimos en un libre mercado, el gobierno podría decir, vamos a controlar precios. Liberales. Que son de canasta básica, que son de consumo popular. ¿Cómo podríamos hacer para que los productores de canasta básica mantengan sus ganancias? Bueno, hay que hacerles unos beneficios fiscales especiales. O que el gobierno también invierta, por ejemplo, en alguna parte de los procesos agrícolas. Eso, y fíjate, hablando de inversiones. Yo creo que aquí el Estado también sí tiene que seriamente hacer una inversión fuerte, ¿no? Y muy se suda, no solamente en dinero, sino también en investigación y extracción de petróleo. Porque lo cierto es que somos uno de los países de mayor producción, pero dado que no se ha invertido en tecnología, en conocimiento, en dinero, entonces lo que estamos haciendo es tener estos efectos, ¿no? Cuando realmente, o sea, la idea evidentemente no es cargarle toda la mano al petróleo, ¿no? En el gasto del Estado. Pero sí que podamos invertir, perdón, para que entonces podamos tener un impacto no tan alto, ¿no? En el costo de esto y entonces empezar a equilibrar las cosas. Pero lo cierto es que el Estado no está invirtiendo. Es correcto. Con la reforma lo que hizo es abrir la puerta y entonces que venga el extranjero, haga su inversión en conocimiento y extracción, y México pues se queda con las migajas. Y bueno, ellos dijeron... Y de migajas no vivimos. Ellos dijeron, si abrimos la competencia que es privatizamos todo... Libre mercado, ¿no? Vamos a hacer un país de primer mundo porque el mercado va a poner, por efecto serendipite una vez más, sus precios y los empleos. Y somos competitivos. No, no es cierto. Aquí está el efecto. Y ellos pensaron que seríamos como Noruega, ¿no? El petróleo que ellos usan, porque ellos producen prácticamente la misma cantidad de petróleo que producimos en México, lo producen en Noruega. Nada más que ellos tienen el petróleo como una palanca de desarrollo. Nosotros lo tenemos para cubrir las necesidades de la burocracia. No, ni siquiera para el Estado. Ojalá fuera para el Estado. Todo se va en la administración pública. Ahora, ¿qué tipo de modelo es el que México ha adoptado? Que no es el de Noruega, es el de Nigeria. Nos equivocamos de N y de país. Nigeria. Nigeria tiene un sistema similar a la producción de petróleo que la que está teniendo México. Es decir, reducen la capacidad de petróleos nigerianos, por así decirlo, de la producción nacional de petróleo. La abren al gran capital. El gran capital se come al petróleo nacional nigeriano. Impone sus precios. Condiciona el crecimiento económico de Nigeria. El crecimiento industrial, agrícola, de exportaciones. La verdad es que todos extrañamos a Lázaro Cárdenas. Y justamente porque las multinacionales tienen otras ideas diferentes a las que debería tener un Estado social.